¡Buenas noches, amigos! Jalía por estar una noche más en el Mamay. Espero disfrutar de la toadera de hoy. Con todos ustedes, Tony. ¡Buenas noches, amigos! ¡Buenas noches, amigos! ¡Buenas noches, amigos! Estoy alucinando ahora mismo con todos vosotros. Pasa por aquí Elena Medina. Buenas noches y buenas noches a este grupo de teatro. Elena, cuéntanos qué acabamos de ver. Lo que acabáis de ver es una parte mínima del musical, aunque te soñe a lo de siempre. Es un musical escrito por nosotros. Cada uno de los componentes del grupo ha elegido una canción y hemos silvanado ahí con un poquito de texto para formar un musical nuestro. ¡Qué bonito! El cuarto azul, así es como se llama esta formación teatral de Fundación Personas. ¿Cuánto tiempo lleváis ya? Juntos se creó en 1995, pero lo que es este grupo consolidado, dos años. Dos añitos y menudo ritmo y menuda marcha. ¿Y dónde podemos ver este musical, Elena? Pues la siguiente actuación la tenemos el día 17 de junio en el Centro Cívico José María Arbelmo, a las siete y media de la tarde, dentro de la muestra de Teatro Vecinal del Ayuntamiento de Valladolid. Pues lo recordaremos llegando esa fecha, pero yo ahora quiero que Miguel Ríos se acerque. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, tenemos micrófono, aquí no hace falta. Buenas noches. No vamos a necesitarlo. Bueno, menuda canción y qué ritmo, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Toribio Velasco. Madre mía, Toribio, ¿has escogido tú esta canción? Sí. ¿Te gusta mucho Miguel Ríos? Pues oye, que lo haces mejor que él. Miguel, que como te estoy viendo, ¿qué va a decir? ¿Le vas a tener que ir tú a hacer las actuaciones? Ya me podía fichar. Vamos a decírselo, Toribio. Vamos a lanzarle un mensaje a Miguel, dile Miguel, llámame. Miguel, llámame. Claro que sí. Bueno, la verdad que tenemos a un montón de representantes de este grupo. Elena, ¿quién podríamos hablar un momentito con...? Venga, ¿quién se anima? ¿Quién nos quiere contar algo? A ver, a ver, a ver. Begoña, por ejemplo. Begoña, venga, Begoña nos quiere contar algo. Bueno, ¿esto del teatro te gusta, Begoña? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y cómo son tus compañeros? ¿Cómo es esto de preparar las obras? Majos, majos. ¿Os lo pasáis bien? Sí. Oye, ¿hay que echarle mucho tiempo? Sí. ¿Hay que ensayar mucho? Sí. ¿Cuánto ensayáis? A ver, Begoña. Pues dos horas los martes. ¿Y eso de cantar qué tal se te da? Vaya. ¡Ay! A ver, a ver, porque es que es más difícil lo de cantar y actuar, ¿verdad, Elena? Sí. Eso es complicado. Pero con los compañeros a que os ayudan también un poquito. Entre todos os ayudáis. Sí. Oye, la verdad que esto es fantástico. Elena, oye, por aquí tenemos a más gente, incluso monitores que también se nos han sumado. Sí. Para bailar un poquito. Oye, vuestra labor como voluntarios también importantísima, ¿verdad? Sí, supongo que sí. Ellos te lo podrán decir mejor, ¿no? Que estamos con ellos ahí día a día. ¿Y cuánto aprendéis de ellos? Pues más de lo que se imagina la gente, la verdad. O sea, gracias a ellos renovamos la ilusión todos los días de volver a teatro y disfrutar con lo que ellos también nos enseñan a nosotros todos los días. Que eso es importantísimo, ¿verdad, Elena? Sí, es básico. Nuestro grupo, la verdad que hay personas con discapacidad, personas sin ellas, pero a nosotros eso nos da igual. Al final somos un grupo de amigos que nos juntamos a hacer teatro, a bailar y a cantar, que es lo que nos gusta realmente. Y eso, como decimos, Elena, vente conmigo hacia el centro. Eso es lo más importante, porque aquí yo creo que no nos damos cuenta. Esto está totalmente igualado. Totalmente. Todo el mundo está integrado perfectamente, que es de lo que se trata. Totalmente. Y lo que veo son unas caras de felicidad y de disfrute. ¿Os gusta el teatro a todos, ¿no? Sí. Por supuesto que sí. Bueno, mi compañero Eduardo Quílez, yo creo que se quiere sumar. Yo también me quiero sumar. Hasta actuar. Con estos artistas, un aplauso para vosotros, que nos habéis hecho durante un par de minutos bailar y disfrutar. Pero sí que me gustaría por lo menos que cada uno de ellos nos dijera su nombre. A ver, vamos a pasar. A ver, vamos a pasar. ¿Cómo te llamas? Elena. Elena. María Jesús. María Jesús. Félix. Félix. Crustuna. Luego, por aquí. Toribio. Toribio. ¿Qué? Ya lo hablamos, Toribio. Seguimos. José Luis. Enrique. Y a Enrique, bueno, pues son los componentes de esta obra que la tienen que disfrutar cuando hemos dicho... El día 17 de junio en el Centro Cívico José María Luelmo. Estáis preparadísimos, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues, Toribio, acércate, por favor. Como tenemos ya que despedirnos en este programa... No, 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 tela, tela. Conta ahí la reivindad. Que vamos a repetir ese momento. Ese momento, por favor. Compañeros, vamos con el bienvenidos. Y de esta manera despedimos todos bailando y disfrutando con Toribio. ¡Abelante! ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¡Bienvenidos al concierto! ¡Gracias por estar aquí! ¡Vuestro impulso nos hará ser ese delito! ¡Ayúdanos a conectar! ¡Sos los dos!